Ramen 2X, muy picante, mas que moos Abrimos nuestro ramen Uy perro Trae una salsita muy picante en nivel 2X Y esto no se que sea, pero ahorita vemos Vamos a echarle agua calientita y esperamos 4 minutitos Vamos a drenarle todo el excedente de agua Vamos a echarle todo el sobrecito este del picante Vamos a mezclar Seguro que a ti también se te esta haciendo agua en la boca No se que sea esta bolsita Oh, creo que es a Juan Polito Estado Buena presentación, guay Si pica, eh No manches, esta picosisimo Este es igual que el otro, eh De efecto retardado, si pica fuerte Pero no como el habanero Es de esos de que comes y te pica poquito Pero conforme pasan los minutos Se ve intensificando y sientes todo Todo quemado, todo te quema Pero señores como se me han sido en los labios, mira Parece que me puse Botox Que me ha gustado con el que se me ha gustado el futuro, eh De hecho que me han sido en los labios, mira ¡Vamos! Gracias por ver el video.